Estamos en el maravilloso desierto, en las playas, y vamos a hablar un poquitito de lo que nos gusta. Nos gusta saltar olas, nos gusta cerquear. La salud es importante, la salud produce un montón de secreciones de hormonas internas que aún no se regenera. Cada vez más estudios respecto de esta secreción de hormonas, con el placer de hacer deporte, de hacer un poquitito de sacrificio. Dos o tres veces a la semana, por lo menos, por lo menos. Así que DWS les recomienda, hagan mucho deporte, hagan deporte al aire libre, como estos que son preciosos, y generen su regeneración de los tejidos. Van a estar un poquito más alegre y un poquito más joven. Y acuérdense siempre, fortalecer muy bien toda la parte del core, para sostener esa columna cuando uno salta. Normalmente, en la experiencia de nosotros, la gente que se lesiona más la columna es cuando hace fuerza, como mucha pesa o mucho empujar. Pero rara vez con estos deportes de salto o de acción. Saludos.